El otro día cogí una borrachera escandalosa Me metí en el hiperco y compré un montón de cosas Pensé en hacer una fiesta, envíte a mi primo Luego envíte a mi novia y a mi buen Amigo, no vino mi amigo, no vino mi primo, no vino mi novia Y nada más que vino, y nada más que vino, nada más que vino, nada más que vino Siempre se ha dicho en el mundo que la brasileña es tan buena Que la brasileña es tan rica Y yo con eso disfruto, pero en Cádiz prefieren la brochure La conocí en una taberna Y me fijé en dos de sus piernas Llevaba un wonderbrak y unas liguillas Y yo también mis calzoncillos brak No vea que arte de tabeguilla Al cada noche nos fuimos para el coche y nos dimos tela Y en mitad del clímax se me tiró encima y grite cautela Grite cautela, grite cautela Que tiene un amo como una barra de mortadela Siempre se ha dicho en el mundo Que la brasileña es tan buena Que la brasileña es tan rica Y yo con eso disfruto Pero en Cádiz prefieren la brochure ¡Muchas gracias!